Estudiantes del área de la salud, trabajadores, docentes y público en general, al diplomado en nutrición y cocina saludable, dieta sana, cuerpo sano. La licenciada Paloma Sánchez Huerta habla al respecto. Es un diplomado en el cual se fusiona gastronomía y nutrición. El objetivo de esto es, teniendo ya las habilidades y técnicas culinarias que utilizamos habitualmente en casa, la idea es conservar y reforzar el valor nutritivo de cada alimento que vamos a consumir. Por otra parte, chef Marco Antonio Marceleño Magallanes expresó el contenido temático. Inicia el 16 de junio, tiene una duración de 120 horas, el costo es de 6 mil pesos, es incluido el material, incluido manual, uniforme, es un costo bastante económico, si lo vemos, carreras de gastronomía son bastante caras. Aquí a este diplomado, la importancia es que les va a dar un valor curricular también. La coordinadora del programa de licenciatura en nutrición, Erika Arias Mojarro, hace una cordial invitación para que se sumen este próximo viernes 13 de junio al inicio del diplomado. Mayores informes a la unidad académica de nutrición. La invitación a este diplomado es a personal de la universidad, estudiantes y también es externo. La importancia de tomar este diplomado en nutrición es que a veces ya tenemos los conocimientos y conocemos grupos de alimentos, pero no conocemos la forma básica de cocinar y que es cuidar los nutrientes.